Música Quiero cantarle con amor al pueblo de mi corazón Eva Salinas y señor al que llevo mi inspiración A sus mujeres sin igual va mi ferviente admiración Porque ellas son de corazón en mi bello pueblo natal El movileño popular va mucha gente a saborear Desde Aguadillas hasta San Juan hasta sus playas todos van Música En cuanto a fiesta no hay que hablar Las de Salinas son mejor Porque de allí las tradiciones hacen las buenas de verdad Su gente buena y servicial Le brindan siempre su amistad Le harán sentir siempre feliz Y nunca más querrán partir Sus bailes son de lo mejor Porque esas buenas allí van Desde la plena hasta el tanto Todo se va en la perfección ¡Muy bien! Música 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 Pero que de salinas y todas son Ellas todas casi son Pero que de salinas y todas son Ellas todas así son Pero que de salinas y todas son El monjuileño popular Pa' mucha gente a saborear Pero que de salinas y todas son Ellas todas así son Pero que de salinas y todas son Pero que de salinas y todas son